Los integrantes de la selección peruana de Muay Thai han logrado obtener 5 preseas, tras su participación en el Campeonato Mundial Juvenil 2019 llevado a cabo en Turquía. Luego de un largo tiempo de entrenamiento, los tightboxers pudieron tener un buen lugar en la competencia, teniendo a Catalina Rincón como ganadora de la medalla de plata, mientras que Joaquín Fernández, Tamara Galvez y Eduardo Alarcón se llevaron las de bronce. ¡Gracias!